Aquí andan apostando a ver quién gana. Andan apostando, una patada. ¿Qué va ganando? A toda la plebada de Rosarito. Ahí vamos a andar. Miramos este viernes 30 de julio en la plena de Rosarito. Algo bien. Que le caigan plebadas. ¡Ah! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! Siguen las patadas por acá. Mire. ¿Te vas a poner un patadón o qué? Siguen las patadas. Dale, dale.